Lo que normalmente es un hervidero de turistas lleva meses vacío. Jerusalén afronta la Navidad con una de sus peores rachas de turismo, y es que la ola de violencia que sacude la región disuade a los viajeros a acudir a la Ciudad Santa. Las calles de la Ciudadela mantienen parte de su bullicio, pero entre los sonidos del colorido zoco imperan el hebreo y el árabe, los idiomas de los residentes locales. Joe, responsable de una cafetería en la Ciudad Vieja, explica que la situación es mejor ahora, pero que siguen sin tener visitantes. La situación es muy muy buena, pero no hay ningún turista. Jerusalén está vacía, especialmente por la noche. Desde hace años no hacemos frente a este problema. Algo que corrobora a Ibrahim Bader, un joyero con 35 años de experiencia que destaca que la urbe está libre de criminalidad, pero reconoce que no recuerda a una época tan mala para el comercio en mucho tiempo. No hemos tenido esta falta de turismo en los últimos 10 años, quizá. Durante la segunda y la primera intifada había más turistas. Tanto Joe como Ibrahim advierten que el problema puede llevar a más desempleo, cierre de comercios, empobrecimiento de la población y un sinnúmero de retos sociales. Y ya son dos meses los que lleva el sector hotelero recibiendo cancelaciones y el número de reservas ha caído en al menos un 20% respecto a 2014, privando así a la histórica ciudad de uno de sus principales regalos de Navidad.